¿Qué es la ecuación del punto pendiente? ¿Qué es la ecuación de la recta tangente? A una gráfica, ya lo veréis, ¿vale? ¿Cómo se hace la ecuación del punto pendiente? Es muy sencillo, mirad es y menos, primero pongo la fórmula p2, la segunda coordenada del punto cualquiera de los dos puntos me valen igual a m por x menos p1 también se puede llamar y sub cero también se puede llamar x sub cero o x1, y1, como queramos, ¿vale? pero con p1 y p2 os suele quedar más claro primera coordenada del punto, segunda coordenada del punto me piden la ecuación de la recta que pasa por este punto y por este punto, que pasan por a y por b me piden la ecuación de esa recta punto, como ya hemos visto en el vídeo anterior podemos elegir cualquiera de los dos siempre se elige el más fácil pero cualquiera de los dos me valdría en este caso, bueno, esto es teoría, ¿vale? ecuación del punto pendiente, ¿vale? segunda coordenada del punto vamos a elegir ese punto esto es p1 y esto es p2 primera coordenada del punto, segunda coordenada del punto y sería y menos p2 y menos cero ¿fácil? Sí la línea que veremos como se halla y x menos la primera coordenada del punto bueno, ya ha complicado un poquito el ejercicio si fuera 1, sería x menos 1 pero cuando es menos 1, por ejemplo sería x menos menos 1 sería x más 1 ¿de acuerdo? cuidado con los signos que como os confundáis en esto con lo fácil que es el ejercicio es una pena y nos faltaría la pendiente nada más ya vimos que la pendiente se puede calcular directamente como la segunda coordenada del vector partido entre la primera coordenada del vector y ahora diréis pero si no tengo ningún vector bueno, paciencia si tengo dos puntos dos puntos, cualquiera puedo hallar el vector ¿cómo se halla el vector? ya lo vimos restando las coordenadas da igual que restemos b-a o a-b os prometo que el ejercicio estaría igual de ambas maneras vamos a hacer b-a esto es teoría b-a sería restar el 4,2 menos el menos 1,0 si tenemos suerte a lo mejor me da directamente el vector con lo cual esto sería muy fácil con esto nos quedaría 4 menos menos 1 cuidado 4 más 1,5 y 2 menos 0,2 este sería mi vector el vector el vector de la recta v también se le llama como la recta la vamos a llamar r pues sería el vector r también es el vector director de r se pone así se pone de muchas maneras ¿hasta aquí viene? sí, vale, perfecto pendiente la pendiente sería la segunda coordenada del vector entre la primera la segunda entre la primera sería dos quintos pues cuál es mi pendiente? la que tengo que poner aquí dos quintos y esto prácticamente sería la solución de mi ejercicio que solo tendría que ponerla un poco más bonita nada más pero fijaros que es muy fácil segunda coordenada del punto primera coordenada del punto y pendiente fácil ¿cómo despejamos? ¿cómo simplificamos eso un poquito? y menos 0 es y y ahora este hay que multiplicarle por este y por este dos quintos por x sería dos quintos de x y dos quintos por uno sería dos quintos y ésta sí que sería ahora definitivamente la solución de mi ejercicio dos quintos sería la pendiente m y ésta sería la ordenada en el origen el corte con el eje y teoría ¿vale? m dos quintos n dos quintos como veis es muy fácil ecuación del punto pendiente y nada, con esto ya hemos terminado todo lo que se refiere a ecuaciones de la recta de cuarto de la ESO como siempre chicos nos vemos en clase hasta luego chao